La lechera y el cántaro Había una vez una joven lechera que caminaba con un cántaro de leche Para vender en el mercado del pueblo Mientras caminaba pensaba en todas las cosas que haría con el dinero De la venta Cuando me paguen Se dijo compraré de inmediato unas gallinas Esas gallinas pondrán muchísimos huevos Y los venderé en el mercado Con el dinero de los huevos Me compraré vestidos y zapatos muy elegantes Punto seguido Luego iré a la furia No, furia ¿Algo que dice hija? Feria y como luciré Tan hermosa Todos los chicos Querrán A A Acer Acercarse A Hablar con Me Mi Go Por Andar Distraída Con Sus Pensamientos La Lechera Tropezó Tropezó Con Una Piedra Y el cántaro se rompió derramando toda la leche. Con el cántaro destrozado se fueron las gallinas y los huevos. También el vestido y los zapatos. Moraleja, nuestros sueños y planes no deben apartarnos de la realidad. Eso fue todo por hoy. Gracias, profesora. Gracias, profesora.